Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Día de hoy aquí estamos con mi tía Alicia. ¿Qué tal tía? ¿Cómo le ha ido? Bien, con la gracia de Dios. Ah, eso está bueno. Y pues también mi abuelita Lola. ¿Está la abuela? Bien, con la gracia de Dios. Gracias a Dios. ¿Bien, bien? Sí. Ah, va. Acérquese para acá abuela. Y aquí tenemos a Mercy. Hola. ¿Qué foco? Allá salía en los videos, en los primeros videos que se inició el canal, creo yo. Ajá. Cuando estaba Eddie, cuando Eddie grababa. Así ya. Tenía miedo a hablar en las cámaras. ¿Y quién no hablaba? Yo abajo. Ajá. Ay, ay, ay. Vaya. Tenía miedo a hablar, deja ya. Ay, yo parezco puro loro. Ajá. Ajá. Este, aquí, visitando a mi abuela, pues ya, aquí, estamos y pues, sí, y vamos a hacer algo, también, para compartir, va. Ajá. Entonces, como la verdad que entre semana, pues no tenemos tiempo, porque hay cosas que hacer, pues, y hay que grabar y, pues, no solo eso, me digo, hay que salir a trabajar, todo eso, y, pues, así estamos, va. Ajá. Entonces, abuela, le trajimos un regalito y también a mi tía. Ajá. Gracias. Ahí está, tía también. Gracias. Ahí, para que lo disfruten. Ustedes sabrán qué hacer con ellos. Ajá. Y, pues, ahí sí que, gracias a él, mi abuela, pues, está en medio de nosotros también, porque está con los nietos, sus hijas, así va, ajá. Sí, ya solo ella, ya. Sí, ya solo ella, me queda de mi abuela, ya, porque todos ya no están. Sí, ya no. Ajá. Ahí sí que, pero gracias, aquí está todavía y vamos a compartir algo. Ah, sí, aquí vamos a compartir su... Sí, pues. Un día domingo. Un día domingo muy, muy especial, pues. Sí, ajá. Ahí sí que todo, todo bien, pues, y gracias a Dios, todo, todo nítido, está. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un churrasco. Vamos a comer aquí. Sí, fuera. Ajá. Solo que lo vamos a hacer churrasco encenizado. Ya no es en carbón. Ya no es en carbón. Ay, Dios. Todavía me acuerdo cuando mi mamá hacía carne... No, perdón, es pollo humado. Y a ella le gustaba hacer pollo humado. Y qué si ese día cabal le cayó en la braja, en lo que es, en la ceniza. Entonces, se manchó, ya no se hizo nada ya. Porque como a ella le gustaba asar en la parrilla y me imagino que un descuido se le cayó el pollo entero. Cuando se pasa, se resbala y se cae en la ceniza. Se cae en la ceniza y ya no sirve ya. Se lava y quita el sabor. Sí. Ajá. O en la ceniza. Sí, pues. Ajá. No, pues está bien, pues. Y vamos a ver si hacemos un poco de carbón. Ya mandamos a tres carbón, pero... Para que mantenga más, pues. Ajá. Para que tire más carbón. Sí. ¿Y qué tal te ha ido, Mercy? Pues ahí, más o menos. ¿Más o menos? Ajá. Ah, eso está bueno. Sí. Sí, pues. No, pues me alegro que... También aquí estás. Vamos a compartir también. Sí. Ajá. Toda la familia de mi abuela Lola. Ajá. Ajá. Vaya abuela. Ahí... Un almuerzo aquí conmigo. Sí, un almuerzo. Día domingo. Sí. Día domingo. Día domingo. Día domingo. Sí, pues. Sí. Es cierto. Sí. Sí. Cuando se enferma, ya no come nada. Ah. Nada. Ni que se le va al aire. Ajá. Son infocatones. No quiero que se me ame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Sí. Sí, pues, cuesta con eso, sí. Sí, sí, sí. Pero eso siempre pasa. A veces se enferma uno. Sí. Ajá. Pero lo bueno es que hay que estar al tanto para que se quite. Si no se empeoran más las cosas. Sí. Si uno solo mira ahí se empeora. Ajá. Ajá. Sí. Eso es muy cierto. Gracias a Dios ya me quito ya. Sí, pues. Estoy bien un poco. Sí, eso sí es cierto. Bueno, entonces vamos a preparar, vamos a condimentar la carne. Solo... Sí. Sí. Y me decía mi tía, dice, que yo estaba haciendo una olla de frijol aquí. Esto iba a ser para el almuerzo. Dice, cabal, le caímos sorpresa. Ajá. No sabía nada. Nada, abuelo. Vamos a tomar las vidas. Dimos que frijol voy a comer día domingo. Ajá. Hoy carne. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, que aquí, pues, es más tranquilo, va, porque está algo silencio, uno está aquí en su casa. Sí, sí. Cambio, bueno, le estaba viviendo antes, abuela, hay mucha bulla, va. Ah, sí. Peor que toman y ponen sus músicas y así. Sí. Ahí lo decía como Tommy Lee, empieza a cantar canción. Ah, a mí no me gusta. Como que revienta el oído. Ajá. No me gusta. Ajá. Yo cuando me duero, si me estoy desno en la bulla, ahí sí. Ahí sí. Así es. Cuando me duero, no me duero. Sí, es cierto. Y antes, ahí estaba más peligroso, porque yo cuando nomás pasé a vivir ahí, donde estaba, donde está Ezi. Sí. Ahí en esa casa ya casi me entraban a robar adentro, pues. Ay, Dios. Ajá. No entraron. No entraron porque como yo los grité. Ay, Dios. Pero mi cabeza sentí que era cabezona grande. Yo que fue de miedo. Ajá. Se asusta. Se asusta. Tapaya, ahorita gracias, ninguno ha llegado a molestarme en la casa donde estoy viviendo ahorita. Gracias, señor. Ajá. Nadie. Todo tranquilo. Como he dicho yo que no ando molestando a nadie. Todo tranquilo. El que lo busca, pues, lo encuentra. Sí. Ajá. Eso sí es cierto. Así es. Continuado. Voy a ver. Seguiendo un legrón conmí, yo no estoy buscando acá. Aquí lo voy a esperar. Sí. Igual tengo yo también. Yo soy tranquilo. Y si me llegan a molestar en la casa también. Ajá. Me voy a dar. Me vienen a molestarle. Sí, porque uno está tranquilo ahí y no está haciendo nada y le van a molestar a uno. Ah, está jodido. Es como que una persona viniera aquí. Usted está tranquilo en su casa y va a venir una persona a maltratarlo. Ajá. Ah, le va a sacar calor a uno. Sí, uno se enoja. Se enoja, pues. Ajá. Ajá. Abuela, ¿es su hija mayor o...? Es mi tía Cata. Ajá, mi tía Cata. Ajá. Sí, mi tía Cata, mi tío Chico. Ajá. ¿Chomo? Ajá. Tengo, sé que el mes de diciembre cumple los cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? Ajá. Mi papá tenía cuarenta y ocho, creo yo. Sí, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años. Sí. Ajá, ya no llegó. Ya no llegó. Mi enfermedad cuando viene, ya no se quita. Ya, no, eso sí. Cuando viene, viene. Sí. Y no sé que los dos se fueron casi al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, tremendo. ¿Cuántos años se llevó? ¿Un año? Sí, sí. Pero Dios sabe por qué lo hizo también. Uno no puede hacer nada. Todos tenemos el destino. Yo le digo a Toñita a veces, a veces si vamos a llegar abuelitas, todavía ya sin dientes. Yo, tú sin dientes, le digo yo. Por la razón al Dios. Así le digo yo, a veces bromeando. A veces llegamos, sí, porque la vida sí es. Uno puede estar en la calle y a veces pasa algo, pues, y a veces ni se lo imagina algo uno. Yo también voy al club, me da miedo. El día sábado hay mucho motibol. Y el día domingo igual. Igual, pues. Sí, sí, sí. Todos tenemos el baño. Sí, es cierto, abuela. A ver, mira, mucha gente. Nosotros ya hacemos motos, cargos. Sí, pues. Sí. Bueno, está bien. Entonces vamos a preparar algo ahí y yo voy a estar finalizando, pues. Y, pues, aquí donde está la cocina de mi tía. Y, pues. Yo creo que tiene un poco abierto por acá para que entre aire, batía. Sí. Porque mucho calor. Cuando llueve, entre el agua. Sí, pues. Y, pues, lo bueno es que ahí está la gran sombra, mire. Sí, ahí viene. Allá tenemos la gran hamaca también donde descansar uno. Ajá. Pues, entonces está bien, pues. Entonces ahí sí que. Muchas gracias a todas las personas que nos miran. Y, pues, aquí estamos conviviendo con mi abuela. Y, pues, ya mañana, pues, ya todo el mundo trabaja, pues, porque ya mañana, pues, lunes, inicio de semana. Sí. Pues, estamos un día domingo, pues, nada, no se hace nada. Si uno se está en la casa aburrido, mejor venimos acá. Ajá. Pasear un poco. Pasear un rato. Ajá. Para todos nos vamos a despedir, petía. Se cuida. Adiós. Adiós. Adiós, abuela. Adiós, lola. Adiós.